¿Quiénes son los que tienen mayor cantidad de seguidores en el Twitter? ¡Ojo! ¡Saludos a la Bautotronic! Por estos florindos estamos como estamos, para tener patria todo todito vota 5. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiénes son los candidatos con más seguidores en el Twitter? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No se confundan! Los seguidores de redes sociales, dependiendo de lo que hagas, no te garantiza. Ahora, lo mío es diferente y yo sí creo que tenemos una comunidad bien bonita. O sea, yo sí creo que si hubiese el chance, como México, que tiene la apertura para tú ser candidato independiente, asambleísta, yo sí creo que si yo pudiera inscribirme como candidato independiente, independiente, con los votos que saque del canal, haciendo cuentas alegres, tenemos en un promedio, promedio más o menos, para redondear, entre todo, casi 2.5 millones de reproducciones, entre fragmentos, noticieros, satíricos, canal de Facebook, canal de YouTube, dos de Facebook y dos de YouTube. Este servidor, en promedio, tiene 2.5 millones, millones de reproducciones. Yo sí creo que en mi caso, en mi caso, porque tenemos un contenido diferente, si pudiéramos ganar una elección popular, si es que existiera la posibilidad de ser independiente. En México la hay, en México tú te inscribes, tienes el chance, es como los independientes, a ver qué pasa. Acá, lamentablemente, no hay esa oportunidad. Ojalá que en algún momento la legislatura cambie y den el chance, digo, sin tenerle el aval de ningún partido político. Pero yo sí creo que la ganaría, porque 2.5 millones, solamente el 1%, sáquenme el 1%, por favor, que yo no tengo ahorita la agilidad ni la habilidad para hacerlo, porque estoy con la máquina. Solamente el 1% creo que me asegura los votos suficientes. El Nelson haciéndose las ilusiones. Pero, ¿quiénes son los que tienen más seguidores en el Twitter? Atención, que ojo, tener más seguidores en personajes políticos no te asegura la victoria. Tener seguidores como personaje político no te asegura que seas el ganador ni el número uno. ¿Por qué? Porque son personajes políticos. No es como mi persona que es un personaje, lo mío es más información, opinión, humor, y hacemos ese enganchment, ¿no? Ok. Pero atención, el personaje con más seguidores es los ojitos hechiceros de Otto Sonnel Holder. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Sonnel Holder tiene nada más y nada menos que 548 mil seguidores. Yo te gano, ñañito. Y Twitter es medio raro. Yo tengo casi 700 mil entre Facebook y YouTube. Perdóname, Facebook y YouTube sí genera comunidad. Twitter, no sé. Apunten esto. El segundo lugar de los más famosos en Twitter es nada más y nada menos que Fernando Villavicencio. Tiene 184 mil seguidores en Twitter. En tercer lugar, sigue la pelea tuitera el señor Jaco Pérez, con 129 mil seguidores en Twitter. En cuarto lugar, aparece nuestro buen amigo Javier Herbas. Miren lo irónico, ¿no? Yo creo que políticamente Javier, bueno, no sé ahora, pero sacó muy buenas votaciones. Por eso digo, no es lo mismo. Y cuidado, se van a confundir. No, que tengo... Cuidado, van a ser como un amigo aquí en Milagro. Un amigo, pero un amigo que tenía serias intenciones de ser candidato. Dice, Nelson, yo voy a ser alcalde de Milagro. De verdad, ¿cómo así? Dice, hice una encuesta en mi Facebook y en la encuesta de mi Facebook, adivina quién ganó. Y yo le dije, no sé, tal vez será que ganaste tú. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Cómo lo ves? El Facebook no miente y es en mi Facebook. Así que, Nelson, prepárate que soy el alcalde de Milagro. Porque hice una encuesta en el Facebook y adivina quién ganó. No sé. Tal vez, quién sabe. Se me ocurre. ¿Ganaste tú? ¡Ajá, ajá, ajá! Javier Herbas en cuarto lugar. Luisa González, de la Revolución Ciudadana, aparece en quinto lugar con 35 mil seguidores en Twitter. Miren, miren lo que, miren lo errado que es esto. Miren lo errado. O sea, Luisa González hoy tiene, creo que, el mayor grupo político que la apoya. Y hoy ya la conoce, creo que, todo el país. ¡La conoce! No quiere decir que sean votos. Jan Topic está en sexto lugar con 33 mil seguidores. Y Jan Topic está que se mata haciendo campaña. ¡Ojo! Esto no es relativo a las votaciones. Daniel Novoa, 23 mil seguidores. Bolívar Arvijos, apenas 2 mil seguidores. En el tema de presidentes. En vicepresidentes, quien lleva a la delantera es Andrés Arauz, que tiene 156 mil seguidores. Arauz, de los candidatos a vicepresidentes, es el más seguido. Pero bueno, como dicen acá los jóvenes, este es un tema random. ¿Qué es eso? O sea, es un tema whatever. O sea, es un tema de información. Sí, pero es un tema random. ¿Qué piensan ustedes? ¿Marcará algo la diferencia? Yo creo que no. Porque si vamos a eso, ya, otos son el jorden y el presidente. ¡Mirá algo la diferencia! ¡Succable! ¡Tres bebés en la casa! ¡Gracias!